Cintura, cintura, cintura A él, a él y a él le daba todo todo amor A él le daba todo si yo mismo te descubrí Y a mí, a mí, a mí me dices tú llorar Con él te acostaste si yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no, no, no vales nada Oh no Tus malas acciones No vales nada ¿Por qué no bailes tú? ¿Por qué estás tomando? Oye, Bruno Mamadi ¿Por qué estás en la vida conmigo? Yo te amo, yo te lo quiero dar, cariñito Pero tú no quieres ¡Ey, Fernando! ¡Ey, Fernando! ¡Ey, Fernando! ¡Ay, qué rico! ¡Buen mensaje! ¡Buen mensaje ¡Buen mensaje! ¡Buen mensaje! ¡Buen mensaje! ¡Buen mensaje! ¡Buen mensaje! ¡Eso! Quiero abrazarte y no puedo Quiero besarte y tengo miedo No puedo, no puedo acariciarte Siento que me puedo rechazar No seas egoísta con mí ¿Como digo, qué pasa? Ya no eres la de antes, me hace daño tu indiferencia Ni siquiera quieres hacerme Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto tu desamor Así eres tú, así eres tú, ya no seas mala ni chiquita Mi corazón sufriendo está, quiere sentirse ya muy feliz ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué eres así? Si solo sé querer, sé amarte Así eres tú, así eres tú, todas las veces me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto tu desamor Así eres tú, así eres tú, ya no seas mala ni chiquita Mi corazón sufriendo está, quiere sentirse ya muy feliz Oye cantinero, andan diciendo que estoy borrado Vamos a darte la razón Una cajita por favor ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? De la noche, de la noche, en la mañana Yo pienso muchas cosas Sé de aquí ya no me amas Tú piensas que te engaño Que me burlo de tu amor Me has dicho mujeriego Traicionero y mentiroso ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para juzgarme de esa manera Piensa bien de lo que dices ¿Por qué te puedes arrepentir? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para juzgarme de esa manera No te engaño, yo te amo Tan solo te pico en la verdad ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para juzgarme de esa manera Piensa bien de lo que dices ¿Por qué te puedes arrepentir? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para juzgarme de esa manera No te engaño, yo te amo Tan solo te pico en la verdad ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡O baila en noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Porque igual! ¡Un dos caes! ¡Un dos caes! ¡Con la chera! ¡Hasta arriba! ¡Sigo tomando! ¡Chivitas arriba! ¡Sigo chupando! ¡Salud! 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 ¡Y con los campos! ¡Sigo hipo Allah! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se acabó! ¡Gracias!